¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias, Gabriel! Vamos a ver, esto no es cosa mía. ¿Cómo me estás viendo? ¡Fenomenal! ¡Es una fiesta! Para mí esto es muy malo. Prefiero casi hacerlo mal que hacerlo bien. Porque si me sale bien, yo no quiero iniciar... Me quedo sin trabajo. No, 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 no por ti. Yo no quiero iniciar más carreras. Yo tengo ya muchas carreras en la vida. No quiero hacer más... Lo hago todo tan bien. Esto es divertidísimo. Es un estrés. Este programa es... A vosotras no os compete, pero ahora Raquel va a saber lo que digo. O sea, me encanta que digan... Tú, entra, tú, vete, venga, cállate. Ahora hablo tú, hablo tú. ¿Te imaginas que coges el bici cuando sales a la calle? En mi casa, mis hijos. ¡Cállate! Sin embargo, es raro, ¿no? O sea, es raro para nosotros. Yo me siento muy indefensa, debo decir. Sí. Una sensación de indefensión. El que es la invitada hoy, ¿sí? El no saber qué va a ocurrir. Cuando siempre estás en esta mesa sabiendo todo lo que va a pasar. O sea, han pasado, justamente han pasado 100 días, ¿vale? 100 días, que son los 100 días de que siempre se da a cualquier gobierno y tal. Tú, después de estos 100 días, ¿cómo te ves? Te ves que, en fin, te has hecho una ya con el programa y ya después... No, no sé. O sea, creo que va evolucionando. No tiene nada que ver likes cuando arrancó. Que aquello era fuegos artificiales. Y bueno, se ha ido modelando con el tiempo. Yo no creo que este sea el likes definitivo. Creo que tú estarás mucho más en likes. Mira. Creo que estarás mucho más. Escucha, mira, esto que dices de tu estancia, tu pertenencia al programa, hay una constante que es la risa. Tú te ríes mucho, te ríes continuamente. Sí. Es postureo, ¿a que sí? O sea, tú no. Yo te río, sí. Pero sí es un problema. O sea, ha llegado un momento que era un problema lo de la risa y que había incluso toques de, a ver, que se ría un poquito menos. Lo que pasa, no era sencillo. El día que viniste tú, te sentaste ahí con monaguillo, no podíamos parar de reír. No es sencillo. Te cuento una cosa que te entiendo. Cuando empezamos Fabián y yo, hace 30 años, empezamos con 15, nosotros nos reíamos mucho. Entonces nos decían la gente, no os riáis porque los cómicos no tienen que reírse. Pero es que me duele la tripa. Si no me río, me duele la tripa. Claro. Entonces, fíjate, vamos a verte cómo te río. Ay, no. O sí, o sí, o sí. Te podía no tenerla. Tú eres de Candy Crush. Lo bueno es que... Lo bueno es que lo tenía que... Lo que decir es, borrame cuenta, ¿no? Es un medio camino que no sabía nada. Sí. Claro. Es un medio camino que no sabía nada. Pero no he hecho nada. 237 en París. Como de, hola, soy un abrigo. Raquel, con el trolley... Sácame, sácame. Es que no puedo. Hay que venir y no reírse. No, no. Es alegría de vivir. Sí. Yo creo que te vemos y da ganas, dices, esta mujer es feliz. No, porque Raquel está así en los ensayos. Es que es lo que la gente no sabe, ¿no? Igual si creen que sale y le da el piloto automático a la risa. Es como lo que decía ella, ¿no? Es que yo lo veo y estoy que me río con ella. Pero te decía, no, que se ría al principio del programa. Era como que se ría, pero un poquito más bajo. Un poquito más bajo. Que se ría, pero que no se ría. Un volumen. Pregunto. 100 programas han pasado, claro, un montón de invitados, prácticamente 100. Bueno, bueno, si se han venido dos, por ejemplo, serían 101. Había que hacer cuentas. Te vas a liar. ¿Cuál te dirías de... No, ya no de caña, de claras. Ya no se llevan las claras. Las claras. Las claras. Yo me cría con las claras. Yo me cría con las claras. Y ya ibas a un bar. Ponme una clara. ¿Qué? Coño, una clara, una clarita. Una cervecita con un poquito de gaseosita. ¿Con quién te dirías de claras? A ver, una cervecita así con limón fresquita de verano, yo creo que me iría con los Javis. Con los que crearon La Llamada y con los creadores de La Llamada que están ahora rodando la peli. Dos chicos que yo, si no hubiera sido por likes, no los hubiera conocido. Y te impactaron totalmente. Me encantaron. Me encantaron. O sea, me parecieron espíritu like total. Me has hecho elegir, porque eres tú, te lo digo. Si no, te habría dicho, no, me iría con todos, pero me iría con los Javis. De hecho, quedamos en La Latina, Javis, cualquier día de estos. Hablando de redes, tú eres una persona muy activa. Muy activa. Tienes Instagram, la Twitter, la Facebook. O sea, tienes todo. ¿Pones algún límite a tu exposición, digamos? Sí. Sí. Cuando empezamos en Twitter, que éramos cuatro, y además, buenos días, buenas tardes, café con leche, zumo de naranja. O sea, quien diga que no hacía eso, miente. Al principio, porque era, ¿qué hay que decir aquí? Cuando las redes nacen, no sabíamos que había que contar en las redes. Y después, yo empecé a contarlo absolutamente todo. Las redes pueden ser muy cariñosas y a veces pueden ser muy crueles. Cuando empezaron a ser muy crueles, yo di paso atrás y el regreso está siendo pues como likes. Bueno, va cambiando, voy entrando poquito a poco y me voy volviendo a enamorar como estuve. Pues mira, ya que sacas el tema tú, vamos a hablar de tus redes. Ha buceado hoy en las redes el gran Pérez Aznar. ¡Olé, Pérez! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué raro! ¡Abrázame, que es muy raro! ¡Qué fuerte! Siempre estoy como en los bares, viéndote de lejos y ahora te tengo al lado, ¿no? Bueno, hoy hago de Pilar de Francisco, de ahí la camiseta esta. Le he dicho, Pilar, voy a hacer de ti, déjame algo de tu armario y me ha dicho, toma esta, que es con la que tomé la primera comunión. Digo, bueno... Es bonita, ¿no? Efectivamente, como decías, likes ha cambiado un mogollón en su corta vida, pero tú has cambiado más de look que likes. Tu pelo es como Ciudadanos. O sea, ha estado aquí, ha estado allí... Mira, 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 fíjate... ¡Ay! Luego, Alomanía Escalio, de Televisión Española. ¡Oh! Luego este, Loticia Ortiz, ¿vale? ¿Vale? Luego, mi favorito, que es cuando estabas en el Comando Plasencia... ¡Ay, pero ese es Laura Wiki! En el Comando Plasencia, ya extinto, ¿vale? Y luego este, que es la mujer de Calia, pero el moreno, ¿vale? La que traía... ¡Es de la alcantarca! ¡Qué maravilloso! Sí. A mí me decían... ¿No sabéis lo que yo daría? Yo daría la mitad de mi hacienda. Yo tengo un dinero, ¿eh? Yo no daría la mitad de mi hacienda. Por poder cambiar así de peinado. Hombre, puede, se llama peluca. Yo estoy ahí también, estoy mirando en Google, ya. A mí me decían... Presentaba informativos y me decían, con esos flequillos y esas mechas no puedes tener credibilidad. Y yo defendía, claro que puedo. Esto no tiene por qué interferir. Ahora lo veo. Y teníais mucha razón. Este, vale, pero... Con el rabo este rubio, así. El de Laura Wiki era para irse al otro lado de la calle, la verdad, te lo digo. Yo te sigo mucho, ya lo sabes. Te sigo a través de Internet. Te sigo por los platós, también. Te he seguido por la calle hasta lo de esa orden que ya hablaremos, pero... Tu blog lo sigo mucho, Comerse el Mundo, se llama un blog en el que hablas mucho de viajes, Japón, Honduras, Estados Unidos. En Venezuela no ha estado cansado todavía, pero irá, irá, porque ahora van todos, está baratísimo. Hemos podido ver en las redes fotos que cuelgas de tus viajes. Mira esta, por ejemplo. Aquí dices que estás en Tokio, pero yo sé que esto es usera, lavapiés. Es Tokio, es Tokio. Es Tokio el verano de hace dos años. El verano de hace dos años. Sí. Oye, tú que antes lo comentabas que has estado mucho en... que estabas en las redes en Internet en el principio, cuando todo era campo. ¿Cómo era aquello? ¿Era más llevadero? Pues eso, era bastante horterilla. Insisto. Buenos días, buenas noches. Era escaso. Era escaso. No sabíamos qué comentar. Tampoco había información en Twitter. Era casi una de... Es que Twitter te ponía la pregunta. ¿Qué has hecho hoy? ¿En serio? Sí, empezaba así. Era tipo test. Era test. Sí, era tipo test. Para que te animaras. Una pregunta. Déjame preguntar una cosa a raíz del viaje a Japón. Yo he estado en Japón también y me llamó mucho la atención que en Japón la gente no habla... Habla... Habla normal. O sea, en Japón habla normal. Habla en japonés, lógicamente, pero habla normal. No grita. Susurran japonés. Sí, o sea, son cariñosos. No son agresivos. Hablando de cariño, ella es muy cariñosa y además en las redes de Raquel Sánchez Silva tiene un truco que es barato, barato de youtuber. Gaticos, mírala. Ay, Pionfino. Es mi gato Pionbo. Bueno, yo como Pere de Francisco ya sabes que a mí los gatos me pirran fuerte. ¿Cómo se llama este gatito? Pionbo. Pionbo se llama. Como el... Como el... Mueble. ¿Como qué? Como lo de coger así, eh. Es color plomo. Pionbo es plomo en italiano. Ah, en italiano. Entonces es color plomo. Qué bonito, eh. Bueno, mamá, Pionbo por eso. Y atiende. Tú le dices... Atiende. Bien, Pionbo, Pionbo. Viene. Tea. Buenos días, buenos días. Te contesta. De hecho, cuando Raquel entra a la habitación, Pionbo le saluda con el saludo like. Le hace así. Es Pionbo con P. Pionbo. Yo digo Pionbo como el mueble. Ok. Thank you. Bueno, en redes se habla muchísimo de ti. Eso ya lo sabes tú. Pero la noche de los Oscars del 2016 yo creo que fue el hito absoluto. Tu risa fue muy comentada. Antes lo estábamos viendo en un vídeo. Tu risa fue muy comentada. Incluso Twitter lo ilustró así. No importa quién gane cada estatuilla de esta gala de los Oscars, solo se recordará la risa de Raquel Sánchez Silva. Ese es muy amable. Sí, sí. Se vieron gifs como este, fíjate. Mira. Este decían que tú te reías porque había un tío que tuiteó con cada risa de Raquel Sánchez Silva chupito. ¿Vale? Sí. Yo lo hice. Yo lo hice. Se llegó a decir que mi risa eclipsó en sentido negativo la ceremonia de los Oscars. Yo creo que las grandes. No sé. Por favor, no, no, no. Pero te acuerdas al volver, era la única crítica que había. Decían, bueno, tienen que criticar algo, criticar a risa. Bueno, no pasa nada. Yo creo que cuando te critican en Twitter, o sea, en cualquier red social, es lógico que nos duela que haya una reacción primera de no, pero luego con el tiempo y un poquito más en frío hay que entenderlo y saber que seguro que me pase un poco o un poco mucho. Y ya está, cambiado. O no, no puedes agradar a todo el mundo. Eso, en nuestro país, si aguantas un poquito, si dejas que pase el chaparrón, luego no pasa nada. O sea, sí. Al principio es, dice, ostras, la que se ha montado. Ya, pero si lo dice uno, vale. Si lo dicen dos, vale. Si lo dicen cinco, pueden ser cinco haters que además son amigos. Pero ya si lo dicen cien personas, lo mismo tienen razón. Pero no tienen razón porque además fue un juego muy divertido. Yo hice lo del chupito y todavía no pasa por casa. O sea, no te digo nada. Tu sonrisa emborracha, querida mía. ¿Qué te voy a decir yo? ¡Olé! Gracias, Cera. Venga, vámonos. Vámonos. Hoy que me cojo melón.